Este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, lo presentamos a... Estamos al director de Ipsico, que es el doctor Jorge Garaguzo, que lo tenemos vía Skype. Vamos a ver cómo nos sale la comunicación. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Gracias por recibirnos. No, a usted, por favor, por tomarse la molestia ahí de iniciar el Skype y todo lo demás. Bueno, ¿cómo...? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Se escucha bastante bien. Hay unos ruiditos ahí que se van a mezclar, pero vamos a ver si los aguantamos. Lo escuchamos bien. Bien. ¿Cómo nos ha tomado a Ipsico, Instituto de Neurociencias, esta pandemia, esta situación? Sé que se están reuniendo de manera virtual entre todos los profesionales también. Sí, la verdad que el coronavirus nos ha puesto en jaque, ¿no? Frente a este desconcierto en las reuniones que hicimos virtuales con Ipsico, pensamos que teníamos que aportar algo en todo esto y una de las formas era retomar los jueves para informar, porque la información calma, para informarles también que Ipsico está armando equipos de trabajo, porque esto recién empieza, pero todo lo que va a venir después tenemos que estar preparados para contener. Tenemos un celular de la institución que después lo voy a pasar, donde cada día dos profesionales están dispuestos a escucharte si en algún momento alguien lo necesita y poder ir conteniendo todo lo que esto genera, porque estar aislados en realidad nos lleva a una cantidad de sentimientos que, bueno, a veces no son fáciles de manejar. Los cuatro o cinco días primeros, bueno, es casi toda una novedad, siempre hay cosas que dejamos de hacer en la casa si nos entretenemos, pero creo que de aquí en más empieza una cuestión más difícil, donde es probable que sentimientos como angustia, tristeza, pánico, todos los trastornos de ansiedad, bueno, se van a ir empezando a aumentar y bueno, tenemos que tratar de afrontarlos de la mejor manera para después poder salir de esto mucho más fortalecidos. En este sentido, bueno, yo creo que necesitamos una pandemia, pero de generosidad y no de egoísmos, y tratar de lograr un buen comportamiento en el cambio de hábitos. Yo sé que esto es muy difícil porque uno está acostumbrado a hacer cosas automáticas. Uno se levanta, se ducha, va a trabajar, asiste, bueno, eso está manejado por una parte del cerebro que no nos genera gastos de energía, en cambio ahora todos tenemos que pensarlo a nivel consciente, que se maneja con toda el área frontal, y bueno, no es fácil cambiar hábitos, requiere, bueno, una repetición de conductas que recién a la larga y de tanto repetirlas se empieza a incorporar. Nosotros somos animales de costumbre, y bueno, no siempre es fácil incorporarlas. Por eso todo lo que se va escuchando, sobre todo a nivel oficial, debemos agatarlo de la mejor forma. Doctor Garagos, correcto, doctor, le iba a consultar justamente dentro de esos hábitos recomendables para mantener la salud mental, si podemos dar algunos ejemplos. Bueno, primero y fundamental, algo que tranquiliza es informarse, informarse bien. Informarse bien que es leer lo que es oficial, no leer cualquier cosa, evitar una exposición excesiva a la información, con que te informes una o dos veces al día alcanza para no generar aumento de esa ansiedad, no obsesionarse con la información. Con una o dos veces para estar al tanto ya nos sirve. Tenemos que tratar de cumplir estrictamente con las indicaciones que dan los especialistas. Toda la información, ya sea del Estado, de la Organización Mundial de la Salud, todas son informaciones que están chequeadas y que están atravesadas por estas teorías del comportamiento. Así que están muy bien transmitidas y hay que realmente poder escucharlas. Recordar, sobre todo, tratar de tener pensamientos positivos. Recordar que una epidemia o una pandemia es algo transitorio, es algo que va a pasar, que tiene un tiempo determinado, que va a tener sus consecuencias, pero esta palabra transitorio es positiva. Mantener esos pensamientos positivos también es bueno. Saber que esto tiene cura, que están estudiando medicaciones y vacunas, que todo va a llevar su tiempo, porque todo esto nos tomó de sorpresa. Si mantenemos estable nuestra salud mental, sobre todo en este periodo donde hemos perdido un poco la libertad, bueno, esto nos va a llevar a que en la etapa posterior podamos afrontarlos y ser más resilientes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, doctor, perfectamente. Le vamos a pedir, por favor, el celular de Ipsico, el celular al cual se pueden comunicar los pacientes, bueno, todo este tiempo que dure la pandemia. 15-4-62-21-66. Perfecto, 15-4-62-21-66. Hemos tomado debida nota y entonces, mientras dure la pandemia, obviamente no se van a atender los teléfonos fijos de las dos sedes, pero sí van a estar atentos a este celular, me imagino, a través de llamadas o solo WhatsApp, doctor. No, no, no. Llamadas, WhatsApp, van a hablar con la secretaria Micaela y ella va a derivar al profesional que hay cada día. Ténganle paciencia a Micaela porque va a tener pobre una aluvión de llamadas y WhatsApp, así que con un poco de paciencia ahora cerramos y vamos a dar el número nuevamente. Doctor, gracias y lo vamos a seguir molestando porque lo vamos a necesitar. Y aparte, cada jueves van a escuchar a algún profesional en las distintas áreas donde van a ir colaborando con todo esto. Va a ser sumamente interesante y necesario en esta época, doctor. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Muy amable, doctor. El doctor Jorge Garaguzzo charlando con nosotros vía Skype, por eso por ahí el audio es diferente, pero sepan que está desde su casa vía Skype. Chicos, en lugar de ir con el cierre habitual de Ipsico, lo vamos a hacer desde acá solo con el celular que nos acaba de dar el doctor Garaguzzo. Exacto. Por este tiempo, el único contacto con Ipsico y con todos sus profesionales va a ser Micaela, que es la secretaria. Le van a escribir o la van a llamar a Micaela a este celular que vamos a dar ahora y ella los va a ir derivando con los profesionales que ustedes necesiten. El teléfono de Ipsico, entonces, el celular para esta época, 154-62-21-66. 154-62-21-66.